¡Hola! Es un bonito día, ¿no lo crees? Los pájaros cantan, las flores brotan En días como estos, destructores como tú Deben ser combatidos En días como estos, a alguien le tomó Pelea, atrás pelea, solo crecen mis preguntas ¿Por qué tanto odio hacia lo que diferente es de ti? Deja ya esta lucha, en paz estemos Una tregua podemos lograr Pero tú solo eliminas todo Y yo no puedo dejar de hacerlo Tantas vidas, tantas muertes, multiversos destruyendo Lo amor no haré, sin vivir en tu frase a morir Tantas vidas, tantas muertes, multiversos protegiendo Lo distinto es colorido y por ti es tan protegido Aquí estamos otra vez, luchando por decirte Nada al progresar, porque insistes en eliminarnos Eso es muy cruel, no lo permitiré En días como creas que yo Bajaré mi poder de aquí De nada mejor que te No es valer para lo peor A veces voy a entender Que no lo veo vivir No me puedo lograr Cuando irás hoy estoy De vuelta otra vez en este lugar De poder meter en tu dirección Es un mar de furia, sufrimiento y mucho pesar Tantas vidas, tantas muertes, multiversos destruyendo Lo amor no haré, sin vivir en tu frase a morir Tantas vidas, tantas muertes, multiversos protegiendo Lo distinto es colorido y por ti es tan protegido Aquí estamos otra vez, luchando por decirte Nada al progresar, porque insistes en eliminarnos Eso es muy cruel, no lo permitiré Aquí estamos otra vez, luchando por decirte Estrés en eliminarnos Eso es muy cruel, no lo permitiré